¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Esports FC24, gente en el que en el anterior vídeo habíamos conseguido pues tres victorias importantísimas y además fue la gala del Balón de Oro que se lo llevó Vinicius. Y en el día de hoy vamos a jugar dos partiditos de Liga y uno de Champions, dos de Liga pues para aumentar ventaja y el de Champions es si conseguimos ganarlo pues nos clasificamos ya para octavos de clasificación normal y nada chavales sin más os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Bueno chavales pues partidito contra los Asuna y nada vamos a ver qué tal nos va contra ellos ¿no? A ver qué podemos hacer. Tenemos varios suplentes ¿vale? Ya que tenemos algunos así un poco enfadados y tal y bueno pues pues ahí los puse ¿no? A ver qué tal lo hacen. Creo que es mala. La derecha para apoyársela tiene el Google Earth. que terminen en el último anfiteatro. Vale, a ver. Ya podemos confirmar la alineación de Osasuna. Buenísima. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Un remate casi imposible! ¿No crees? ¡Uf! ¡Qué pena tío! La verdad que sorprende lo cerca que ha estado de marcar. Podría haber entrado ¿eh? Pero no entró. Hablemos de las estadísticas del torneo. El equipo más goleador es uno de los que tenemos delante. El Real Madrid. Pues la verdad que se están hinchando a marcar goles esta temporada. Y ahí tienes a su público. Encantadísimo con este frenesí anotador. ¡Oh! ¡Qué peligro! ¡Vamos Guler! ¡Qué grande Gulercito gente! Bien metido con la derecha. Me cerró la boca. ¡Bien los mejores planteamientos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué grande Guler! ¡Y nos ponemos uno a cero! Pablo Ibañez. Bélingam intenta colar un pase difícil. ¡Palo para Schumerí! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué penita! ¡Puedo ser el servi este! ¡Pero no pueden seguir ahora! ¡Buenísima! ¡Pero no pueden seguir ahora! ¡Pero no pueden recuperar la posesión! ¡Esta ya no la perdona! ¡Esa no la perdona Haaland! ¡Ya era demasiado perdonario otra! ¡No es bueno! ¡Llevaban tiempo intentándolo y ya no lo lograron! ¡Que tarde o temprano iba a llegar! ¡Si mantenían la intensidad! ¡Claro! Se han puesto 2 a 0 Rubén Peña Va por el balón y recupera la posesión Pase filtrado para el desmarque de Vinicius Ay, qué pena, qué mal La verdad que pensé que iba a ser más fácil el regate Esto es porque cansó antes corriendo Falta Lucas Torro, tiene opciones de pase Lucas Torro estuvo en el Madrid, creo, ¿no? Pablo Ibañez Aquí puede llegar Oportunidad inmejorable Muy buena presión Podrán aprovechar la oportunidad La pelota cruzó la línea Y empezará la jugada desde su arco Suamení Es Alex Valde ¡Atención! ¡Con todo! Le piden que dispare desde ahí El dentro directo de un salo largo ¡Wow! ¡Qué pena, tío! ¡No sale! Una jugada que se queda en nada La jugada ha sido buenísima, ¿eh? Pablo Ibañez Vamos, Bellingham ¡Ay, qué pena! ¡Alige el peligro! Recibe, Vinicius ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! Es que es un remate muy complicado No hubo manera Se cumple ya casi el 45 Y el Real Madrid se va al descanso Tras un primer tiempo Sublime de los blancos, Mario Si yo pudiese elegir No tocaría mucho el equipo en el descanso Están demostrando mucha clase Concentración Y si siguen como ahora Yo creo que el partido Lo tienen hecho ¡Atención! Que pueden salir en estampida ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué fogonazo, tío! ¡Gol! ¡Jogone, ojalá! Un palo del portero, ¿eh? Un palo, portero Que ese palo siempre tiene que estar bien tapadito En marcha de nuevo Con el Real Madrid A una distancia cada vez mayor del rival Un minuto de tiempo añadido Lo conseguirá A ver qué pasa con ese rechace ¡Aaah! Se fue Segunda parte, Charles Uy, joder, tío Otra vez que le intento recortar a este Y no sale ¡Atención! Que pueda haber peligro En este contragolpe ¡Atención! Que esto promete Buena era Buen despeje No quería problemas A Morbini Todo preparado para el próximo partido de la Liga Y... ¡Atención! A ver qué pasa ahí ¿Otro? Sí Ha entrado Es gol Que cuando la coge así Un poco de velocidad que le dé Y ya está, tío Ya los deja atrás Tiene una zancada espectacular Es que tener a Haaland Es... Es una locura, tío La tiene Haaland Valde una vez más Esta puede ser buena No pude... No pude hacer lo que quería ¡Ah! ¡Qué pena! Corta la jugada con esa entrada Saque lateral El señor no va a estar Juan Cruz Interviene Moncayola Abel Ruiz ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota Quique Barja ¡Ojo que le pega! Vale, nada Uy, no pude No pude llevarla bien O sea, pasarla primero Vale, gordo El saque de esquina Llega hasta el centro del área Nada Balón despejado Cuidado con el contragolpe Que lleva peligro Recibe Julián Álvarez Balón para Pedro Porro Se hace con un balón Que podría crear mucho peligro Pena, tío ¡Vamos, Braín! ¡Y otro gol más! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué grande, Braín! ¡No tienen freno! ¡Vaya exhibición de fútbol! ¡Una goleada de escándalo! Si no salen, pues pa'lante, ¿no? Ha puesto el balón ahí donde ha querido ¡Qué calidad de la definición! ¡Imposible de parar! Poco cantada, ¿no? Hasta la trayectoria del balón Poco cantadota 5 a 0 Tenemos manita Aymar Oroz Cacena Aymar Oroz Pase interceptado Vale, pues vamos No veo la mejor actitud defensiva en esta jugada ¡Ha puesto sus ojos en la potencia! ¡Qué buenísima! ¡Y la enchufa! ¡Gol! Ande Bellingham Pasecito de Braín, ¿eh? ¡Vamos a ver la jugada del gol! El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena ¡Qué calidad! Ahí se ve que... Pasecito de Braín, gente ¡Qué golazo! Tras este, ya se ponen a 6 La tiene Julián Álvarez La ha jugado, ¿no? Sí, para juego ¡Fuerita de juego! Eso me había parecido a mí de un principio ¡Vaya! ¡Mala! Había que intentarlo Al portero salir y digo Ya hay que probar Ojo que conduce el cuero hacia arriba Evite el peligro poniéndose delante Cabrón Hostia Hostia Acude al cruce con seguridad Entramos en la recta final del encuentro Con el equipo de casa Que va a dejar El triunfo En casita Mario Bueno, a día de hoy Si este equipo sigue jugando así Todos los partidos A la afición le esperan muchas alegrías No han dado opción al rival Un rival muy flojo Que hoy ha sido incapaz de hacer daño Muy fuerte Mi equipo Vale, bueno Parece que se va a ir al banquillo Ya está preparada su sustitución Pelota para Jude Bellingham El tiempo añadido será de dos minutos ¡No me falles esa, hombre! ¡No me falles esa, bro! ¡Era tu bolito! ¡No me falles esa, bro! Acabó Vale, chale Nos quieren llevar a Dubois Pedido Dos años Aceptar El salario Vamos a contraofertar 50-50 De lujo Vale, listo Vale, chale Después partidito contra el Loporto En casa Loporto Así que nada Vamos a ver qué tal La última vez este partido Estuvo entretenido Los octavos de final de la Champions League Si ganamos los que las duplicamos, creo Que se las verá con el Real Madrid Los merengues están de enhorabuena El equipo va como un tiro Y hoy pueden salir aún mejor Si logran el pase matemáticamente Todo el mundo sabe que son el Río de Madrid Esta será la alineación inicial del Porto Vamos ya con el once del Real Madrid Un centrito es lo que necesita esta acción Vale, bien Le arrebata el balón en el área No se pasa Vaya pase rompedefensas Por desgracia Todo acaba en nada Mario Hoy toca sacar la calculadora Y hacer números Porque el equipo visitante Puede sellar El billete Para la ronda de eliminatorias Y afirmar el resto de jornadas Otra cara Se nota que no es un partido Cualquiera Está claro que el primer objetivo Esta es su oportunidad para marcar ¡Joder! Recupera la posición cerca de la portería rival ¡Vamos, Haaland! ¡Oh, qué pena! Lo había visto más clara de lo que fue ¡Uy! Va, ahí va otro córner ¡Ojalá! ¡Brutal la parada! ¡Ese remate de cabeza era casi perfecto! ¡Vamos, Hakimi! Vale, bien ¡Ah, pensé que entraba más fácil Vinicius, tío! ¡Pero se paró! Si lo sé, me la juego con este hombre ¡Vamos, Haaland! ¡Vamos, Haaland! Ahí se ha entró Ahí se ha entró, gente ¡Halancito! ¡Ha sido el primer gol del encuentro! ¡Uno a cero en el marcador! ¡Vamos, Haaland! ¡Recibe, Vinicius! ¡Ahí tenemos a Haaland! ¡Sacan el balón de la zona de peligro! Vale, bien ¡Uy! ¡No se la puede pasar! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Buah! ¡Qué golón! ¡Qué golón! ¡Qué golón, chavales! ¡A lo, Raúl! ¡Yes! ¡Dónde ibas, bro! ¡Dónde ibas! ¡Dónde ibas! ¡Uy, Dios mío! ¡Corta el pase y la jugada! ¡Eva Nilsson! ¡Vamos, Haaland! ¡Uy, qué parada! ¡Es una parada espléndida! ¡Va! ¡Es acabar del córner otra vez, eh! ¡Bien dirigido ese córner! ¡Uy, por poco la canta, eh! ¡Esta parada va a ser viral esta semana, Mario! ¡Que las paradas de reflejo siempre quedan espectaculares en las repeticiones! ¡Cuesta llegar a Valde, tío! ¡Ahí va! ¡Oh, Haaland! ¡Ah! ¡Qué basura! ¡Pérdida muy tonta de cosas! ¡Un minuto más de partido! ¡Vale, bien! ¡La tiene, Rodrigo! ¡Ah, qué mierda, eh! ¡Fregate! ¡Va a decir centro! ¡Vamos con el segundo tiempo, Chales! ¡Vale, está la segunda mitad con esta ventaja! ¡A ver qué tal! ¡El Real Madrid podrá llevarse el encuentro a su terreno! ¡Falta para el Madrid! Bueno, si no nos acabamos de banda, así que tampoco hay mucha diferencia. ¡Es una parada morrocotuda! ¡Vale, hay que intentarlo ahí! ¡Vale, ha salido rana este último intento del Real Madrid para aumentar una ventaja ya sobrada! ¡Se nota que quieren más goles! ¡Sobrada a los mismísimos! ¡Ahí está, Rodrigo! ¡Un centro que busca el sobrado! ¡No, no! ¡Al final quedó en el intento! ¡Vamos, Vini! ¡Ay, qué pena! ¡Bien, Valde, bien! ¡Saque de banda para el Porto! Parece que el equipo necesita un cambio de aire, se va a proceder a un cambio La Liga y el Sport ya nos tienen acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica El Real Madrid se mide contra el Girona ¡Cuidado, cuidado, que es buena! ¡Vamos, Vini! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Se está acustando hoy, eh! ¡Grande, Vini! ¡Dios, es que cuando le das espacio ahí, tío, es que... Entra como nada Entra, pero que mete miedo ¡Pío, va adentro! Por ahí al centro, o sea, al fondo de la red En marcha de nuevo con el Real Madrid A una distancia cada vez mayor del rival ¡Varela! ¡Tiene varias opciones de pase! ¡Marco Grujic! ¡Ojo, que hay peligro! Vale ¡Oh, que pena, tío! ¡Oh, que pena, tío! ¡Realiza el despeje! ¡La toca a Bellingham! ¡Pase muy peligroso! ¡Vamos, Palan! ¡El hat-trick! ¡Antes de irse al banquillo! ¡Buenísima! ¡Muy, muy, muy buena! ¡A la derecha, eh! ¡Pepinazo para allá! ¡Y seguimos, gente! ¡Seguimos! Vale, bien ¡Muy mala, Rodri! Puedo ser arroba a Guller ahí, ¿eh? Vale, parada Vamos, Teo Manera De hacerte obstrucción Sin que piten falta, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué parada de Courtois! ¡Buena Courtois! ¡Y aquí viene la sustitución! ¡Se acaba el partido para él! ¡Buenísima Guller! ¡Ay, no llega! Se la tenía que haber pasado primero ahí, ¿eh? Joao Mario Progresa con la pelota ¡Puede haber peligro! Acude al cruce con seguridad Julián Álvarez ¡Ha encontrado el pasillo! ¡Vamos, Rodri! 0-5 A ver, el contraataque se nos da bien, la verdad Se nos da muy bien el contraataque La superioridad es tan grande Que ni este gol Ni ninguno más Que pueda llegar en por Está protegiendo el balón con todo Entramos ya en los últimos Zing, Zung, Maizzi ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima Julián Álvarez! Se lo guisa al celocón, gente La roba y para adentro Toma, ahí tienes ese golazo repetido Para que aprendas a definir Qué forma de culminar ese mano a mano ¡Bum! ¡Qué culerada, eh! 0-6, tío ¡Ya se ponen a 6! Raudo y veloce el Porto por la banda Uh, pensé que la había metido La verdad es que pensé que era gol, eh Esto tan solo se prolongará dos minutos Uh, como me la robó No hay tiempo para más Vale, chales Pues partidito contra el Girona No es el Girona de la vida real Pero nos puede poner en complicaciones Como cualquier equipo Como pasa en el club O sea, con lo de no es el Girona de la vida real Básicamente porque ni va tan bien Ni creo que jueguen tan bien Como el Girona de la vida real Igual sí van mal en resultados Por mala suerte, eh También como digo O bueno, no es lo normal en el FIFA, ¿no? Es un señor robo Así se hace Esta es la eliminación del Girona A ver cómo acaba esto Buenísimo el Burdua Vale, bien Veamos el esquema del Real Madrid Para el día de hoy Ahí va Haaland, gente Ya está Este no falla Este no falla, chavales Ha marcado Haaland Haaland Haalandcito no la perdona Sin duda Se merece la felicitación De todo el equipo Pum Para adentro Peínate, bro Haalandcito ya sabemos Que le cuesta perdonar De sus balones No esperábamos ver Al Athletic Club Tan abajo Por ahora El equipo Vizcaíno Está Por debajo De las expectativas Ha empatado a punto Con el Sporting, eh Este equipo había sido un fijo En la UEFA Champions League Y ahora mismo está Muy alejado De su objetivo No sé muy bien Si se trata de un bache O hay algo más Todavía es demasiado pronto Para averiguarlo Pero por si acaso Yo iría buscando Que falla No es normal Este bajón de rendimiento De una temporada para otra Ah, no llega Evitó que se pase Llegar a su destino Herrera Quieren montar La ofensiva Pueden jugar Pueden jugar Juegan bien, eh Sube con la pelota controlada Borja García Esto huele a gol Eso es lo que tienen, tío Que están fallando La de Ríos Una parada estupenda Y la detiene también Hoy está imbatible Suamení Recibe Vinicius No, no, no la pude pasar Tiene espacio Para avanzar Por la banda Aquí puede estar El empate Madre mía Intentando cambiar De jugador Como siempre, tío Como 8 de cada 10 goles Que me meten Intentando cambiar Al jugador que quiero Marcan el empate Y que no me deja el juego, tío Eso me da mucha rabia, eh Que lo podía haber defendido Porque también os digo Que me rompió muy bien, eh El tuba asqueroso Podría aliársela a la defensa rival Suamení realizó un bloqueo crucial Vamos a explotar la banda derecha Ocasión para romper el empate Ahí está, explotando la derecha Bien, Rodrigo, eh Bien, Rodrigo, chavales Está haciendo un temporadón también, Rodrigo Tras este último gol 2-1 Borja García Miguel Gutiérrez Usted está pretendido Por varios equipos, eh Borja García Entre ellos el Real Madrid Aydara Rompe hacia dentro Ha ido a por todas En la presión Ya pensé que me metía en gol, eh Tiene que estar tirándose de los pelos Por no haber conseguido empatar Uy, qué pena Al fin y al cabo Ha dado en la madera Me había fallado ese tío A pesar de la falta Faltas ya seguidas, eh Gregorich Mueven la bola en ataque Se vienen cositas Y saca el centro El público le pide que tire ¡Uf! Una parada a Mario De mucho reflejo ¡Qué grande Courtois! ¡Dios, tío! ¡Qué presión me está metiendo el Girona, bro! ¡Qué grande reacción! Centro que va directo al área Se impone al resto Deteniendo ese saque de esquina Teo Hernández Vale Me dieron en la boca, eh Buena primera parte del Real Madrid Que deberá seguir trabajando En la segunda mitad Que hablé de que iban mal y eso Y madre mía Cómo están jugando ahora ¡No! Villa Maravilla Vale, bien, bien, bien Yo creo, Mario, que Haaland Como dicen Es un androide Ha sido sensacional Lo de la primera parte Si hay un jugador Que haya brillado Con luz propia En la primera parte ¡Ah, qué pena! Llegaba bien Rodri, eh Por Haaland ¡Ah! Mala Perre a defensa Si no la suelta Es porque no quiere No, no se la pude pasar Y ahora el pasecito A Rodri El contraataque promete Gregorich Herrera Ellos juegan bien Joder Buscan el empate Sin desesperarse En absoluto Joder No ejecutar No ejecutar No ejecutar No ejecutar Me están mareando Tío El próximo partido De la liga EA Sports Aquí En EAT1 Tenemos al Girona Contra la Real Sociedad Un partido de alta intensidad Un espectáculo Tiene que centrar ahí Vale Va de él, eh Balón que acaba fuera Tras ese desvío Vale, ya hice todos los cambios Chavales Que buenísima, tío Y me falló Vale, vamos, Julián Vamos, Julián Álvarez El pase de Guller Había sido espectacular, eh Que pongan esto de Vamos a ver Contenciamos, eh Esta victoria Si terminamos ganando Va a ser en gran parte A Tibú, eh Vaya como paró Muy pronto La bola echará a rodar En la nueva jornada De la liga EA Sports El Real Madrid Se mide Contra el Elche Estoy deseando Que comience Para disfrutar del partido Eso después del parón De selecciones Creo que hay gente Iván Martín Valeri Pues que mareantes son, tío Coño Buena Courtois Menudo paradón Acaba de hacer Cuidado Tener ahí a Courtois Es media vida, eh Tener ahí a Courtois Es media vida, gente Cuelga el balón al área Se interpuso Y aleja el peligro Ahí ya está Mejor de más que O sea O se cansa Rodrigo Ahí está la contra La vieja confiable, ¿no? Ya tenía la victoria asegurada Pero ahora aún más La vieja confiable, gente Ya sabemos Que esa se nos da bien Ya sabemos Quien va a ganar este Pero jugaron muy bien, eh Muy, muy bien jugaron Joder Guler No te me metas en medio, hombre Pero el ataque No da para más Porque el equipo rival Consigue hacerse con la pelota Sigue ganando metros A ver qué hace ahora Así me gusta Apagando fuego Silbato a la boca Y falta que van a votar El centro que busca El pano lejano Uy Ahí sí La detiene sin problemas La tiene Julián Álvarez La entrega es buena La jugada no da más de sí Recibe Vinicius Atención que esto Vamos, hoy, maldés Va, hay que saque Guler Vamos, Rudiger Vamos, Teo Se acabó Bueno, chavales Pues nada Ha estado bastante bien Hemos conseguido Bastantes goleadas La verdad Esta última Pues el partido La verdad Que A ver Al final ganamos Por la calidad Que tenemos en el equipo Pero muy bien El Girona Jugando contra nosotros Sinceramente Y nada Ha estado guay Y esto es todo por hoy Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si hay like Comentáis, compartid Suscribid Se agraza un montón Y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós